DJ Flappy 507 No estamos creyendo, no somos Mixerline Audio Digital ¿Cómo puedes tú creer que mi corazón se siente? Si la vida le ha enseñado que fue en el rock quererte ¿Pero cómo puedes esperar que yo siga enamorada? Si te fuiste cuando más necesitaba ser amada Tú me engañaste Haciéndome ver que el amor Eran solo tus caricias, tus besos y que no había nada más Y yo de tontas sí, de ti me fui enamorando y Me entregaba sin saber, ay que me estaba equivocando A ti me entregaba sin saber, ay que me estaba equivocando Ponme la mano en el pecho, ven dime lo que sientes Si siente un silencio profundo y un corazón no miente Ven y ponme la mano en el pecho, ven dime lo que sientes Si siente un silencio profundo y un corazón no miente Que te hace me olvido quererte Que ya se me olvido lo que es el amor contigo DJ Flappy 507 Arregla tus cosas y con tu camino Ay desde hace ya mucho tiempo tenías tu presente Contigo ni amigos, adiós, goodbye y buena suerte Que ya se me olvidó lo que es el amor contigo Mira mejor, arregla tus cosas y con tu camino Ay desde hace ya mucho tiempo tenías tu presente Contigo ni amigos, adiós, goodbye y buena suerte Ya comprendí que es en vano luchar Si tú escogiste otro camino Mi vida está triste desde que te fuiste Desde que no estás conmigo Ya comprendí que es en vano luchar Si tú escogiste otro camino Mi vida está triste desde que te fuiste Desde que no estás conmigo Te pedí no sé por qué Si yo sentía que me querías también Cuando tus manos recorrían mi cuerpo Y también mis manos recorrían tu piel Te pedí no sé por qué Si yo sentía que me querías también Cuando tus manos recorrían mi cuerpo Y también mis manos recorrían tu piel De todo lo que he perdido Mis ilusiones, mis sueños de amar Algo perdiste tú también Pero ahora de qué van a llorar Si te he pedido No tengo que aceptar Pero recuerda que llevas mis huellas Que no podrás borrar De todo lo que he perdido Mis ilusiones, mis sueños de amar Algo perdiste tú también Pero ahora de qué van a llorar Si te he perdido No tengo que aceptar Pero recuerda que llevas mis huellas Que no podrás borrar Pero en tu piel Pero en tu piel quedaron mis huellas Y me recordarás aunque no quieras Pero en tu piel Pero en tu piel quedaron mis huellas Y me recordarás aunque no quieras Y me recordarás aunque no quieras Y me recordarás aunque no quieras Ya mi amor, te acordarás de mí, que estoy dentro de ti. Y cuando sientas que ese hombre que tú tienes mirando, ¡De gracia! Te mortifica, te hace sufrir, ese hombre te hace llorar. Estás cansada, desesperada, a punto de estallar. Pues que no lo soportas ni un minuto más. ¡De gracia! Y cuando sientas que ese hombre que tú tienes mirando, ¡De gracia! Te hace sufrir, ese hombre te hace llorar. Te sientes sola y en las noches te hace falta el amor. Mira aquí llegó tu salvador, y no soy Dios. No estamos creyendo. Somos Mixerline Audio Digital. ¡De gracia! ¡De gracia! ¡De gracia! ¡De gracia! Y dale rienda suelta a tu imaginación. Ven y entregarte a mis brazos porque yo, yo voy a darte lo que él nunca te dio. Ven y entregarte a mis brazos porque yo, yo voy a darte lo que él nunca te dio. Yo te daré calor, cuando tengas frío. No, y no te faltará el amor, cuando tengas el mío. Conmigo tú tendrás la paz, que tanto tú gustarás. Y a mí tú me podrás amar, cuando te delanar. Ven, pero ven, 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 pero ven, 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 pero ven. Que empárrate de hombres. Que aquella, aquella no te molesten más. Que empárrate de hombres. Mujeres, si los hombres que tienen no están en nada. Que empárrate de hombres. Solo las hacen sufrir, solo las hacen llorar. Que empárrate de hombres. Y se sienten como yo, con ganas de amar. Que empárrate de hombres. A ellos les duele aquí, les duele allá. Que empárrate de hombres. Si cuando bailas, bailas como un vatimán. Que empárrate de hombres. Y hasta mueves la colita como un tío Caimán. Que empárrate de hombres. ¡Yo, amor! ¡Yo! En las mezclas, DJ Flappy 507. Cuando se enamora el corazón. Y dejas que te lleve la ilusión. Es porque amas. Lo bello siempre está a tu alrededor. Y dentro de tu alma. Alumbra siempre el sol. Nueva ruta. Nueva ruta. 507. Punto net. Para un amor grande. Inmenso. Cuando entregas todo por amor. Dicen que has perdido la razón. No hay palabras. Que puedas. Que puedas. Que puedas. Que puedas. que se enamor. Nervantulante. Y ya no queda nada. Causa. algún temor. Ya. Ya. No. Ya. 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 Sentimiento, mi vida Qué bello sentir el calor de verdad Con alguien en las madrugadas En los momentos de la intimidad Te entregas el cuerpo y el alma Azul es el cielo, contiene final El tiempo también te acompaña Azul debe ser el color del amor Cuando dos seres se aman Un amor puro y sincero Solo se vive una vez Es inmenso como el cielo No se debería perder Un amor puro y sincero Solo se vive una vez Es inmenso como el cielo No se debería perder Esto es para ti mi vida Con todo mi amor Juega de la vida Hoy llega el tiempo de amarnos Ya basta de seguir pidiendo Ya basta de seguir pidiendo Que felices estamos Si te he fallado tantas veces Fue un error humano Ya solo dame tu perdón Para seguirte amando Sabes que al estar solitos No seremos nada Que el perderte para siempre Me desgarra el alma Terminemos de una vez Mi amor con esta farsa Y unamos nuestros cuerpos Sin importar el amor Sin importarnos nada Quiero tenerte hoy Para sentir que soy el niño de tu amor Que tú eres mi vida Quiero tenerte hoy Para sentir que soy el niño de tu amor Que tú eres mi vida Yo me muero por ti Solo me encuentro es el fin Ahora es el tiempo mi amor Para empezar Ven que yo me muero por ti Solo me encuentro es el fin Ahora es el tiempo mi amor Para empezar Yo tan bonito No lo esperaba Así no lo puedo creer Tanta dicha en una madrugada Hoy Y si yo me siento mujer Sus caricias fueron en mi cuerpo La sensación de calor Y en cada uno de sus besos Había un pensaje de amor Hoy Hoy he vuelto a nacer Ha estado conmigo Hoy me siento mujer El sabor de mi cuerpo Ya no es un secreto Se lo he dado a él Me he entregado a su mundo En tan solo un segundo Que me ha hecho sentir Que tenerlo a mi vida Que tenerlo a mi lado Y amarlo Es razón De vivir Si lo ves por ahí Le dices que lo amo Le dices que lo extraño Ay que lo necesito Hay que lo necesito Ay que una vez me hizo Que estoy cansada de tanto esperar Que ya no aguanto ni un minuto más Si lo anterior mucho le gustó Dime que la aleje tenga lo mejor Ya no necesito Ay que la aleje tenga lo mejor Ya no necesito Quiero tenerlo a mi vida Quiero tenerlo a mi lado Quiero tenerlo conmigo Quiero que me hagan esas cosas Que una vez me hizo Que una vez me hizo Ya no necesito Quiero que 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 no que 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 lo necesito Ya no necesito Quiero que me arranquen los labios Pero besito, besito Ya no necesito La última noche que pasé contigo Quisiera que se repita Pero no he podido Cuatro paredes serán nuestro nido No aguanto el momento de hacerlo contigo Hoy te vuelvo a ver Después de tanto tiempo Te he visto con otra mujer Paseando por las calles sin saber El daño que me haces tú Si vieras cuánto sufro yo Amándote sin recibir amor Lo digo en público Sin miedo, sin temor Me quedé amándote Si vieras cuánto sufro yo Amándote sin recibir amor Lo digo en público Sin miedo, sin temor Me quedé amándote Estás escuchando Las pesclas del original DJ Flappy 507 Si supieras cuánto yo te extraño Pensaría siempre en mí No te engaño con el pensamiento Pienso en mí Pienso en ti en cada momento Y me entrego todo en mis sueños Y yo no puedo tenerte tan cerca como ella Que pueda abrazarte y besarte las veces que quieras Me quedé amándote Me quedé amándote Y yo no puedo tenerte tan cerca como ella Fue pensando si es que la más quisiera Que no fuera verdad Sin ti la vida no es nada Quiero que tú y yo nos arregles Todo lo malo que nos di Que no se queden ni en los recuerdos Te amo y no sabes cuánto A cada hora te estoy pensando Y yo también sé que te hago falta Es evidente que nos amamos Sin ti la vida no es nada Quiero que tú y yo nos arregles Todo lo malo que nos di Que no se queden ni en los recuerdos Te amo y no sabes cuánto A cada hora te estoy pensando Y yo también sé que te hago falta Es evidente que nos amamos Quiero tenerte aquí a mi lado Y voy a hacerte una promesa Y como yo no quiero perderte Más nunca te daré tristeza Una promesa que se cumplirá Yo viviré para hacerte feliz Y por mi culpa ya no llorarás Mi amor te juro que esto será así Quiero tenerte aquí a mi lado Quiero tenerte aquí a mi lado Y voy a hacerte una promesa Y como yo no quiero perderte Más nunca te daré tristeza De una promesa que se cumplirá Yo viviré para hacerte feliz Y por mi culpa ya no llorarás Mi amor te juro que esto será así Ay, es una promesa que cumpliré Dios me castigue si llego a fallar Es una promesa que cumpliré Toda la vida te voy a amar Ya me cansé De tanto sufrimiento Te entregué todo mi amor Me entregué de cuerpo entero Yo no lo niego De mí tú te burlaste Pero hoy vas a pagarme Hasta el último desprecio Agárrate Y ya te veré Sufriendo igual que yo Pidiendo de rodillas Que no te falte el corazón Porque yo te juro Que no me vuelves a tener Se acabó la tonta y ciega Que tenía tu mujer Así Ay, pedacito de hombre Que vas a hacer sin mí Se acabó la tonta y ciega Que varón te hacía sentir Ay, pedacito de hombre Que vas a hacer sin mí Se acabó la tonta y ciega Que varón te hacía sentir Acércate mi amor Tenemos que hablar El nido que una vez me prometiste De que pasado el tiempo La ibas a dejar Que dices que a ella nunca la quisiste Pero pasado el tiempo Y aquí estoy yo Recordando promesas que me hiciste Casado tú jugabas con mi amor Y yo me hice ilusiones que no existen Casado tú jugabas con mi amor Y yo me hice ilusiones que no existen Mi amor Mi amor, dime elogía ¿Cuál de las dos prefieres? Si te quedas con ella O conmigo te vienes Mi amor, dime elogía ¿Cuál de las dos prefieres? Si te quedas con ella O conmigo te vienes ¡Fuera! Sabes que lo que más quiero es estar contigo Y amarte todas las noches Le pido adiós Pero cómo lastimar a quien me ha querido Si tan solo ternura he tenido yo Señora me va a permitir Hacerme una confesión ¡De gracia! Quiero que sepa que mi corazón Sin usted ya no puede vivir Es linda y le voy a decir Nueva Ruta 507.net Sin creencia Me haría el hombre más feliz Disculpe que se ha creído Si no lo sabe yo soy casada Tengo un hogar, tengo mis hijos Y soy por todos muy respetada Entre los dos no puede haber nada Mi condición sabrá me lo impide Si no con mucho gusto aceptará Entonces Señora, ¿por qué no lo intenta? Que lo ofrezco una nueva vida Nadie se daría cuenta, nuestro sería escondida Siempre eso es lo que piensa, pero otra es la realidad Y yo no me voy a arriesgar, soy ajena y me respeta Joven señora recuerde, que en la vida hay que vivirla Y los dos discretamente, bien podemos compartirla Ay dime si es que no comprendes, que tengo hogar y familia Un marido que me quiere, que me adora y que me mima Nada dura para siempre, espero pueda entenderlo Por eso un segundo frente, le conviene a usted tenerlo Tú no vas a convencerme de ponerle a él los cuernos Solo quieres poseerme, si te he visto no me acuerdo Adiós Yo jamás pensé que me iba a enamorar De un hombre que, que por muchos años Me abrió sus manos, me abrió sus manos en señal de amigos Cómo iba a imaginar, que sería para mí Un sueño real y que para siempre iba a estar conmigo Yo jamás pensé que me iba a enamorar De un hombre que, que por muchos años Arroba, DJ Flappy 507 No iba a imaginar, que sería para mí Un sueño real y que para siempre iba a estar conmigo Soy una esclava de su amor Es su manera de amar Ese hombre es mi adoración Y mucho más Con él yo pude alcanzar Lo que ningún otro me dio Ese hombre es fuego en el amor Candela en la intimidad Con él me siento toda una mujer Es adueñado de mi corazón Que para siempre, siempre quiero ser Hay una esclava de su amor Con él me siento toda una mujer Es adueñado de mi corazón Y para siempre, siempre quiero ser Hay una esclava de su amor Y para siempre, siempre quiero ser Cansada de vivir tan sola He decidido buscar Quien me quiera Alguien que pueda amar Que me comprenda Y por siempre ser Su compañera Le pido a Dios me ilumine Y me ayude a encontrar Un amor puro y sublime Que me haga vibrar Y que me ayude a olvidar Esos malos momentos Y que no vuelva jamás A mi pensamiento Nueva ruta 507.net Es cual hombre que despierte Mis emociones ya muertas Y al desnudar mi cuerpo Me diga te quiero Ay, me diga por ti me muero Es lo que yo siento Un amor puro y sincero Un hombre así yo quiero ¿Dónde está el que me dé su amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que me dé su amor? ¿Dónde está el que me dé su amor? DJ Flappy 507 ¿Serás tú o tú o tú? Quizás tú o tú o tú ¿Serás tú o tú o tú? ¿Dónde estarás? No creo en el amor Porque me traicionó No creo en el amor No creo en el amor Si de mí se voló Y se fue de mi lado No creo en el amor Porque me hizo sufrir Que se llevó consigo Mi vida, mi ilusión Después de compartir Tanta cosa conmigo No creo en el amor Porque me hizo sufrir Que se llevó consigo Mi vida, mi ilusión Después de compartir Tanta cosa conmigo Pero no voy a llorar Porque ya aprendí a vivir Justo ha perdido el sabor De los besos de tu boca No te puedo perdonar Pero tengo que admitir Y las cosas del amor Te entregué con ansias locas Estamos creyendo Somos Mixing Line Audio Digital Pero no voy a llorar Porque ya aprendí a vivir Y hasta perdido el sabor De los besos de tu boca No te puedo perdonar Pero tengo que admitir Que las cosas del amor Te entregué con ansias locas Hoy me tengo que resignar Que si no me parece perdido Que si te tengo que olvidar Aunque el tratado no he podido Hoy me tengo que resignar Y confesar que te he perdido Sé que te tengo que olvidar Aunque el tratado no he podido Hey, hey, hey Soy Hey Hey DJ Flappy 507 Tú pensaste que esta vez Igual sería Que con falsos juramentos Yo caería Esta vez no resultó Carga ahora con tu error Que jugaste y perdiste el amor Que te tenía Mi amor por ti ya se quebró Este capítulo se cerró Tus amores callejeros Ganaron la partida Pero recuerda que todo se paga en esta vida Y tú la pagarás un poquito más Ya no quiero ese corazón vacío Egoísta y presumido Que nada pudo dar Que nada pudo dar Así Vamos a Y tú me fallaste Qué pena Dar a lo temprano pagará tu error Voy a darte donde te duela Para que sufras igual que yo Y tú me fallaste Y tú me fallaste Qué pena Dar a lo temprano pagarás tu error Voy a darte donde te duela Para que sufras igual que yo Tú me fallaste Tú la pagarás De mí te acordarás Tú la pagarás Ya lo verás Ahí va, ahí va Ahí si él te engaña No vale la pena Dale, dale, dale Dale donde más le duele Dale donde más le duele Que sepa lo que siente el corazón partido Dale donde más le duele Que le duele Que le duele aquí Aquí hay a un fe Dale donde más le duele Que sepa lo que siente el corazón partido Que le duela, ay que le duela, ay que le duela Y si no da plata y te pide comida Y si no da plata y te pide querida Ay soba, ay soba, ay soba Mariana Dale donde más le duela Ya ves, después de tanto amor Ya nada es igual aquí en mi corazón Ayer fui toda para ti Eso no te importó Y por tratarme así Se me acabó el amor Ya ves, después de tanto amor Ya nada es igual aquí en mi corazón Ayer fui toda para ti Eso no te importó Y por tratarme así Se me acabó el amor Te esperaba a la madrugada Y a la hora que quisieras Y para ti como si no existiera Así Sufrí mucho Pero se acabó Te esperaba a la madrugada Y a la hora que quisieras Y para ti como si no existiera Así ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! El amor que te tenía Terminó Por ti no voy a llorar Verás que no De algo sí estoy segura Y es que ya se me acabó Y es que ya se me acabó el amor ¡Ahí está! El amor que te tenía Terminó Por ti no voy a llorar Verás que no De algo sí estoy segura Y es que ya se me acabó el amor Te fallaste corazón Yo esperaba más de ti Destruiste sin razón Mi momento más feliz Me fallaste corazón Y ahora me consumo en el dolor Me pusiste como condición Que te diera la prueba de amor Luego te marchaste Me fallaste corazón Y ahora de mi vida ¿Qué será? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me fallaste corazón ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! Yo esperaba más de ti Destruiste sin razón Mi momento más feliz Me fallaste corazón Y ahora me consumo en el dolor Me pusiste como condición Que te diera la prueba de amor Luego te marchaste ¡Qué, qué, 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 qué! Me fallaste corazón Y ahora de mi vida ¿Qué será? Y por culpa de un error No quiero enfrentarme a la sociedad Porque temo que dirán Al saber que un día me hubo Lo puse en tus manos Y se rompió Que te diera la prueba de amor Me suplicaste Que te entregara pulgada, pulgada Todo mi amor Que tú siempre estarías conmigo Y me engañaste Se repite la historia De aquel que llegó Comió y se marchó Contigo la felicidad Se me fue de las manos Y en pedazos Y en pedazos quedó convertida Mi reputación Pero me dejaste Zulito el recuerdo Que hoy cumple dos años Feliz cumpleaños Deseo a mi prueba de amor ¡De graciaos! Me fallaste corazón Me saliste marinero en el amor Me fallaste corazón Me saliste marinero en el amor Alclaste tu barco en mi puerto Luego te marchaste No fuiste sincero Me fallaste corazón Me saliste marinero en el amor Me saliste marinero en el amor Que dejaste un lindo recuerdo Y seguido es mi vida Lo que yo más quiero Me fallaste corazón Me saliste marinero en el amor Nueva ruta 507.net Por favor Déjenme vivir Mi vida a mi manera Wartime Mister Lime Soy de carne y hueso Soy mujer Como cualquiera Y por favor Ya basta de inventar mi amores A la ligera Que cuantos hombres he tenido yo Que si he sufrido mucho en el amor Ay eso a nadie le interesa Cuantos amores han pasado por mi vida Y eso no Y eso no No te importa Si yo no me meto en la tuya No te metas en la mía Y eso no No te importa Si yo he querido Me han querido Si he dejado Me han dejado Y eso no No te importa Si de mí Tú no tienes algo bueno que hablar Mira mejor Cállate la boca Están interesados Todos quieren saber ¿A quién le pertenece A esa bella mujer? Ay están interesados Todos quieren saber ¿A quién le pertenece ¿A quién le pertenece A esa bella mujer? No se los voy a decir No se los voy a decir Si yo ando con Fernando No te importa Si yo ando con Andrés No te importa Si yo ando con Carlos Con Julio Con Pedro Y también con Miguel No te importa Ay si yo ando con Eduardo No te importa Si yo ando con José No te importa Si yo ando con Carlos Con Julio Con Pedro Y también con Miguel No te importa No se por qué a pesar de todo Te estoy queriendo Si tú eres todo lo contrario De lo que anhelo En las mezclas Pero al contrario Tú me tienes sufriendo Hay que escuchar de ti Bras es bonita Bras es bonita Pero no consigo nada De lo que pido Aunque en la intimidad No esté conflacida Aún con todo esto Por ti suspiro No sé lo que me has dicho Pero te sigo queriendo Qué manera extraña de querer No sé si tú también sientes amor Necesito un milagro Que me salve De que un día me quieras como yo O que el sentimiento se me acabe O morirme Qué manera extraña de querer No sé si tú también sientes amor Necesito un milagro Que me salve De que un día me quieras como yo O que el sentimiento se me acabe Ay, no sé por qué razón Te estoy queriendo Si solo tú me das Sufrimiento Tengo la esperanza De un día cambias Que se me acabe el sentimiento Ay, no sé por qué razón Te estoy queriendo Si solo tú me das Sufrimiento Tengo la esperanza De que un día cambias Que se me acabe el sentimiento Ay, no sé por qué razón Te estoy queriendo Si solo tú me das Sufrimiento Tengo la esperanza De que un día cambias O que se me acabe el sentimiento Voy a contarle, señores La historia de algo Que me ha sucedido De una mujer que creía mi amiga Y en mi casa jugó al escondido Mi mano quise brindarle Para levantarla Porque había caído Pero la ingrata Después de ayudarla Y de lodo sacarla Quería a mi marido Y una tarde de repente Regresé a mi casa Y crean Encontré a mi fiel amiga Acosando a mi marido Pueden creer Le grité de todo ardiente La largué para que vean Que hay amigas enemigas Aunque muy amiga sea Y una tarde de repente Regresé Regresé a mi casa Y crean Encontré a mi fiel amiga Acosando a mi marido Pobrecito el marido mío Le grité de todo ardiente La largué para que vean Que hay amigas enemigas Aunque muy amiga sea Y por eso me dice Y por eso me dice Ay, ay, ay Vela, vela Borgolosa Mira lo que te ha pasado Vela, vela Borgolosa Yo no te quiero A mi lado ¿Qué le dice? A ella le gusta el marido ajeno Por mi casa yo no la quiero A ella le gusta el marido ajeno Pero al mío me lo deja quieto A ella le gusta el marido ajeno A ella le gusta el marido ajeno Por mi casa yo no la quiero A ella le gusta el marido ajeno Pero al mío me lo deja quieto Y lo ajeno Se deja quieto Ahí se deja Se deja quieto Ahí lo ajeno Se deja quieto Ahí se deja Se deja quieto Solo menos el mío Sólo, sólo, sólo Allá le gusta al marido ajeno, por mi casa yo no la quiero Allá le gusta al marido ajeno, pero al mío me lo deja quieto Déjelo allá Diciendo esto no me va a suceder Lo que le pasó a mi vecina, lo que me contó una amiga Y es que a veces no queremos ver, aunque sospechemos la verdad Es más fácil hacerse la tonta y creer que él no te va a engañar Pero ellos saben fingir y te lo hacen en tu cara Cada día tú ves más mujeres engañadas El que menos tú crees te está haciendo la jugada Por eso es mejor quitarse la venta Conocerte cuerpo entero, ese que te engaña Aunque se te rompa el corazón, cuando descubras la traición Pero es mejor saber que él con otra duerme Y si te lo aguantas, después no te quedes ¡Que no te digan otra! ¡Ey! 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 Y eso le pasa a otra Yo me decía, pero me equivoqué Él me lo hacía, y eso le pasa a otra Yo creía, pero al muy sin vergüenza me lo hacía Y eso le pasa a otra, yo me decía Pero me equivoqué, él me lo hacía Y eso le pasa a otra, yo creía Pero al muy sin vergüenza me lo hacía A mí, y ahora Como soy El hombre que es traicionero No se cura de eso Y aunque pida perdón Siempre te lo vuelve a hacer Ay, te lo hace otra vez ¡Así! El hombre que es traicionero No se cura de eso Y aunque pida perdón Siempre te lo vuelve a hacer Ay, te lo hace otra vez Y ahora Y el que no corre vuela Cuidado que te da candela Y el que no corre vuela Cuidado que te da candela Y el que no corre vuela Cuidado que te da candela Y el que no corre vuela Cuidado que te da candela Y el que no corre vuela Cuidado que te da candela Y el que no corre vuela Cuidado que te da candela Y el que no corre vuela Y el que no corre vuela Y el que no corre vuela Ay, desde ese momento Y para mí Se ha detenido el tiempo Y no No podré imaginar En mi vida Jamás Tanto sufrimiento Ay, desde que te fuiste Mi vida es un tormento La tristeza invade mi alma Hasta pierdo la calma Pues ya no te tengo Quisiera yo tenerte a mirar Para revolcarnos como el agua y la harina Entregarme y seguir siendo tuyo Que tuyo, que tuyo Que tu no lo creas Quisiera yo tenerte a mi lado Para, para revolcarnos como el agua Entregarme y seguir siendo tuyo Que tu, mi amor No lo creas Es que me siento sola Ese nada más de sola Ay, esperando que abras la puerta Y a cualquier hora Es que me siento sola Eternamente sola Tú me prometiste Agarrarme hasta siempre Mixer Live Y tu face En tu cara Eternamente sola Y si en las noches Se escucha un amig Pues mi gama te llora ¡Chau! ¡Sacó tu culpa mi vida! ¡Ahora! ¡Ahora a pasarte la cumbia! ¡Ahora a pasarte la cumbia! ¡Ahora a pasarte la cumbia! ¡Sacó tu suerte! ¡Ahora a pasarte la cumbia! Ven, 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 ven Sabes que me siento sola Estoy desesperada Queriendo fumar Pero solo contigo En tu juego en la escoba Quisiera yo tenerte a mi lado Para revolcarnos Como en agua en harina Entregarme y seguir Y siendo tuya Que tuya No lo creerás Ven, 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 ven Ahora Sabes que me siento sola Estoy desesperada Queriendo fumar Pero solo contigo En tu juego en la escoba Ven, 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 ven Sabes que me siento sola Estoy desesperada Queriendo fumar Pero solo contigo En tu juego en la escoba No estamos creyendo Somos Mixerline Audio digital Nueva ruta 507.net Ven, 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 ven Estoy desesperada y queriendo jugar, pero solo contigo estos juegos te acaban. Hais Class Crew 507 Pero solo contigo estos juegos te acaban. Sígueme en Instagram, arroba DJFlappy507 Sabes que me siento sola, estoy desesperada y queriendo jugar, pero solo contigo estos juegos te acaban.